¿Sabían que hay un programador al que le debemos el balanceo de Spider-Man en todos los videojuegos actuales? Bueno, resulta que mientras True Dark se encontraba trabajando en Spider-Man The Movie Game basado en la cinta de 2002, uno de los desarrolladores llamado Jimmy Frystrom se encargó de hacer algo sin precedentes. Este pensó que no estaban siguiendo el camino correcto. No creía que ver al héroe flotando fuera suficiente. Ya saben, las telarañas se pegaban a las nubes. O al menos así lo relató en una entrevista para el portal US Gamer, donde por cierto también podremos encontrar diferentes declaraciones de bastantes miembros del equipo de desarrollo. Una de las limitantes más grandes del título cuando lo estaban desarrollando era justamente el balanceo. Y otros detalles también llamaron mucho la atención, como que no podías caer a las calles, perdías una misión si lo intentabas, y esto en realidad no tenía mucho sentido. Somos el hombre araña, la ciudad debería ser nuestro patio de juegos. Entonces, con esto en mente, este programador se encerró una noche para trabajar en algo diferente. Cuando estoy primero pensando en el Spider-Man y estoy preparado para hacer ese primer prototipo, estoy como, ok, tengo esta idea, no quiero que las webs se conecten al cielo, quiero que se conecten los puntos del mundo, quiero que sea básicamente un bob en un pendulado. Que según él, se sintiera más con lo que para él era el cabeza de red. Y luego de unas semanas refinando su prototipo, donde las redes podían llegar a algún lado y estas te impulsaban al siguiente punto, terminó con algo no tan refinado, pero lo suficientemente interesante como para presentárselo a sus compañeros del estudio. Estos lo vieron muy interesante y claro que consideraron integrarlo en su sistema de balanceo. Lamentablemente, estaban muy encaminados en el desarrollo del juego en turno, así que no pudieron tomar muchas notas al respecto. El deadline era realmente agresivo, pero estaban seguros de que debían guardarlo para más adelante. Sin embargo, Jamie continuó refinándolo en sus tiempos libres. Matt Rhodes, escritor y diseñador del estudio, relata que después de que la película salió a los cines, comenzaron a notar un hambre por replicar lo que vieron en pantalla. Si recuerdan bien, el balanceo del primer juego es cómodo y funcional, pero poco realista. Parece que flotas, por lo que no era muy arácnido de su parte. Además, una gran parte de la crítica iba hacia este apartado, así que era uno de los elementos a los que más tenían que poner atención. El siguiente paso sería replicar lo visto en la cinta, donde sintieron que Spider-Man se movía como si practicara un deporte extremo a gran velocidad. Aunque así como lo menciona en la entrevista a Tomo Moriwaki, el director creativo del título, el ingrediente que cambió para siempre al proyecto fue que todo el estudio estaba obsesionado con un pequeño videojuego llamado Grand Theft Auto 3. El título de Rockstar se encargó de consolidar al género del mundo abierto y todo el equipo quería replicar un poco de eso. La posibilidad de ignorar la historia y explorar un poco a tu ritmo. Treyarch nunca había trabajado en algo del estilo, pero sabían que sería una buena oportunidad para aprovechar el sistema de balanceo que creó Jamie. Necesitaban un escenario más grande, así tenían el camino claro y comenzaron a trabajar en lo que se convertiría en Spider-Man 2. El primer juego fue un total éxito para Activision, de los más vendidos del 2002, y esto se tradujo en bonos sustanciosos para algunos de los involucrados, por lo que el equipo estaba más que inspirado en otro éxito similar. 20 años han pasado desde que visitamos esta Nueva York por primera vez, y aún es impresionante lo que se pudo hacer en aquella época. Sin embargo, llegar a este objetivo no fue para nada sencillo. El estudio tuvo que dividirse en pocas palabras en dos equipos para resolver dos de los grandes problemas a los que se enfrentaban. Unos se enfocarían en el balanceo, el cual requirió demasiado trabajo, pero iremos al más adelante. Al otro le tocó el verdadero protagonista del juego, la ciudad. A diferencia de GTA 3, Spider-Man permitiría subir a las alturas en cualquier momento, pero esto sin quitarle la vida a toda la ciudad. Tenemos tejados, transeúntes, vehículos por todas las avenidas, parques y muchísimo más. Sumado a que puedes interactuar con mucha gente para que te avisen de algunos crímenes, o en cualquier lugar podrían estar asaltando a alguien y mientras te balanceas te topas con ese acontecimiento. La gran manzana se convertiría en tu patio de juegos y puedes ir de aquí y allá a voluntad. Algunos elementos te permiten la interacción, como los semáforos. Incluso veríamos cambios de día y noche en tiempo real, permitiendo ver atardeceres y el anochecer de una forma más realista. La agilidad y velocidad del personaje es vital para que te puedas transportar en diferentes partes del escenario. Puedes saltar, balancearte, trepar, lanzarte larañas. Todo lo que se supone Spider-Man podría hacer en un entorno tan grande como este. Y es muy importante, pero nada de esto funcionaría de no ser por la base del juego que es el balanceo. El equipo tenía la manera para desplazarse, aunque había detalles que tenían que ser refinados. La reacción de Spider-Man al chocar con una pared, por ejemplo, era complicada. Spider-Man 1, Spider-Man automáticamente se acercó a las paredes. Pasa una pared y se acercó a la pared. En Spider-Man 2, eso sería muy frustrante. De repente, se desplazan y de repente, ¡pum! Se desplazó. El problema es que, incluso cuando se desplazas a las paredes, todavía se ve mal. Originalmente corrieron un prototipo en el primer juego para ver qué tal podrías reaccionar ante ciertas acciones. Una de ellas, por ejemplo, es que al chocar con un muro, te quedabas pegado, entorpeciendo todo el movimiento. Para resolver esto, agregaron una animación que te permite correr por las paredes. De esta forma, no rompes la secuencia y aprovechas otro punto del escenario para desplazarte, como si se tratara de gimnasia. Es elegante, ágil y lo más importante, como sacado de un cómic o la película, el objetivo principal. Además, tenían una preocupación bastante grande por el nivel de compromiso que el jugador tendría en estos momentos. Y lo ideal fue implementar animaciones para hacer más vistoso el movimiento. Esto sumado a un sistema de velocidad que te permite tomar carrera con bastante facilidad y salir disparado con las físicas del juego. La clave era calcularlo de tal forma que fuera posible tener múltiples puntos desde donde las telarañas pudiesen pegarse y así jamás limitar hacia dónde puedes llegar. Si bien es posible estar en un nivel superior a muchos edificios, debe haber siempre algo de dónde engancharte. Teniendo la idea, solo se encargaron de refinarla durante varios meses. Tomo Moriwaki relata que un día uno de los productores llevó a la oficina a Ron Darknick, un ejecutivo de Activision en aquel tiempo para que revisara en lo que estaban trabajando. El sujeto se mantuvo serio, los brazos cruzados y toda la presentación no dijo ni pío. Luego de ver el resultado, solo se levantó, felicitó al equipo y los dejó trabajar. Para ellos fue un alivio ya que les mostró que iban por el camino correcto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Dado que cambiaron prácticamente de género, tuvieron que desechar todo lo que se hizo bien en el juego anterior, así que detalles como el combate recibieron cambios sustanciales, incluso involucrando al propio escenario en el proceso. Ahora es posible llegar a las alturas para combates aéreos. Estos están basados en un timing que te permite realizar una serie de combos mientras flotas ligeramente por unos instantes para después caer. El sentido arácnido también ganó mucha importancia. Lo implementaron como un aviso de ataques enemigos, así que fue prudente agregar un botón para esquivar y otro para contraatacar, haciendo al jugador más atento a los combates y las acciones del enemigo. Esto se aprovechó de manera máxima cuando peleas con, por ejemplo, el Doctor Octopus. Y como otro agregado, inspirados en el bullet time de juegos como Max Payne y aparte cierta secuencia del cine en la película de Matrix que muchos recordarán, pensaron en convertir el sexto sentido en un modo de cámara lenta que te permite atacar con mucha facilidad e incluso romper la defensa de algunos enemigos que se cubren de todo lo que les haces. La idea es que te sintieras más poderoso y todo fuera mucho más dinámico, aunque perdió puntos en la dificultad ya que querían que cualquiera pudiera acceder a la experiencia. Este cambio hace que algunos combates sean sumamente diferentes a los del primer título, ya que todos los jefes requieren de una estrategia totalmente distinta para poderle sacar provecho. El Doctor Octopus debes pegar los tentáculos en el escenario, Shocker hay que tener cuidado porque genera una onda expansiva que te saca volando. Con Rino debes encontrar el timing perfecto para poderlo atacar después de que se marea. Y Misterio, Misterio es buen sujeto. Ahora, ¿cómo llevarían el tema de la historia? Estos juegos siempre son complicados porque para evitar filtraciones no hay muchos miembros del estudio que tengan acceso al guión. Para esto, solo Tomo Moriwaki y Matt Rhodes pudieron revisarlo en las oficinas de Sony, pero no podrían tomar notas ni nada por el estilo, trabajarían de pura memoria. No era la versión terminada del guión, sin embargo, notaron algunos elementos que serían complicados de llevar al título. Claramente tendrían problemas en adaptar Spider-Man No More, porque no sería muy divertido tratar de llevar esa historia al juego que estaban haciendo. Así que era hora de meter un poco de su cosecha. Esto les dio un poco más de libertad a la hora de contar el relato en lugar de buscar ser una calca. Pensaron en una forma de adaptar algunas partes, pero siguiendo su propia lógica. Esto les dio la posibilidad de incluir más villanos de los cómics, como Rino, Misterio, Black Cat o el regreso de Shocker que ya tenía su historia con el protagonista en el juego anterior. Seguramente recuerdas un momento donde, por ejemplo, Misterio se aparece en una tienda, le rellenan tres barras de vida como si fuera el encuentro final y luego resulta que puedes derrotarlo con un solo golpe. Resulta que este chiste fue idea del escritor Matt Roots. Buscó burlarse un poco de las batallas de jefes rompiendo un poco la cuarta pared. Gracias por eso. No solo eso, otro momento importante del villano es cuando entramos en su casa, la cual está llena de juegos macabros y retorcidos como si fuera un circo. Un circo del terror. Bueno, el escritor relata que la idea la sacó de Spider-Man vs. Kingpin de la Sega CD, donde Misterio te encerraba en una máquina de pinball. Como en dicho juego, esperaba que esta sección fuera totalmente distinta al resto de la experiencia, y personalmente creo que lo logró. Una de las cosas que cuenta y me voló el cerebro en esta entrevista, es como las versiones distorsionadas que salen del espejo en este nivel, en realidad eran un bug del juego que convertía a Spidey en un trapo, y le pidió a uno de los programadores que lo conservaran como variantes que salen de la casa de los espejos. Curiosamente es una de las secciones que más me frustran a lo largo de los años. Este hombre tenía visión. Pero, hey, ¿qué hay del enemigo principal? Hablemos un poco del Doctor Octopus. La película mostró secuencias de acción sin precedentes mismas que la llevarían a tener la estatuilla del Oscar, pero llevar todo eso a la vida de un videojuego en un mundo abierto es mucho más complicado de lo que parece. Los diseñadores intentaron que cada tentáculo del villano se comportara diferente. En pocas palabras, tenían su propia personalidad. Lo que me parece curioso es que Alfred Molina los apodó durante el rodaje por una cosa parecida. Si bien no es muy perceptible, buscaron que cada uno se sintiera distinto durante los enfrentamientos. Algunos son más pasivos y otros agresivos. Para contrastar, el arácnido podría esquivar todos estos ataques y amarrar a los brazos en alguna superficie. Sin embargo, el equipo tenía un reto diferente. La grabación de las voces debía completarse y los actores de la película en realidad no eran los mejores haciendo este trabajo. Sumado a que el tiempo se les venía encima. El ambiente bajo presión no fue agradable cuando tuvieron que trabajar con Tobey Maguire, Alfred Molina o Kirsten Dunst. Esto ya que, como he señalado en videos anteriores, no se dedicaban al trabajo de voz o locución, por lo que sacar la intención en cada uno de sus trabajos era más complicado de lo esperado. Ojo, para ellos tampoco fue sencillo. Tobey Maguire tuvo que grabar por 16 horas en dos sesiones de ocho todos los diálogos del juego. Y sé que todos notamos lo complicado que debió ser para él, porque no es precisamente su mejor trabajo. Pero los problemas no terminaron ahí. Mucho del contenido del título fue recortado. Contaban con una red de alcantarillas que, por lo visto, también tenía batallas de jefes en este lugar. Esto hace sentido si lo contrastamos con el primer tráiler del juego donde veíamos al lagarto, villano que fue totalmente desechado. También mencionan que, por consecuencia de que tenían que entregar el juego ya, algunos contenidos terminaron hasta el siguiente juego que fue Spider-Man 3, como Kraven o Scorpion, que estaban planeados para este y, de hecho, planeaban continuar con las historias que quedaron inconclusas en el juego anterior. Además, desecharon todo un sistema de sigilo que antes habían utilizado, pero no supieron cómo agregarlo con los cambios actuales del gameplay. Black Cat también sufrió cambios. En palabras de James Zachary, jefe de animaciones, estaba mucho más sexualizada y les pidieron que le bajaran dos rayitas. No solo por la ropa, sino por las poses que hacía, ya que parece que incluso cuando se movía, las caderas bailaban demasiado. Y para rematar, Tom Moriwaki relata que los últimos nueve meses fue un crunch terrible, y como eran tan jóvenes, no se les encendió la alarma de que eso está muy mal. Lo peor, apenas terminaron Spider-Man 2 y comenzaron con Spider-Man 3. Lo dieron todo en la segunda parte y, lamentablemente, no todos llegaron a la tercera. El legado de este título no tiene igual. Lo que hizo este equipo inspiró directamente el trabajo de Ultimate Spider-Man, Web of Shadows, los dos Amazing y mucho más. Insomniac Games recuperó un poco de ese sentimiento de libertad en PlayStation 4. Pero es cierto que lo que hizo Triarch con Spider-Man 2, pudiendo rescatar civiles con tanta libertad, luchar con diferentes enemigos, toparte con situaciones tan simples como regresarle un globo a un niño o repartir pizzas, dejó marca, una que sigue siendo relevante para la mitología de Spider-Man con el paso de los años, y que aún después de tanto tiempo, dos décadas para ser precisos, siguen influenciando a próximos proyectos del arácnido. Sin embargo, la batería creativa llegó hasta aquí. Era complicado ya que fueron exprimidos hasta en lo más mínimo. Jamie, que es gracias a él que tenemos este sistema de balanceo tan recordado, trató de volver a innovar ahora con un sistema de sigilo para la tercera entrega, pero este no se le recibió. Ya no se sentía el mismo ambiente, empezó a ver competitividad dentro del estudio y también con otros equipos, lo cual contaminó bastante la visión. Además, el estudio se hizo más grande, trajeron demasiados empleados nuevos, y esto obviamente hizo que cada una de las ideas fueran procesadas de una manera muy distinta. Un videojuego como Spider-Man 2 es un producto de su tiempo que llegó en el momento y lugar indicado. Y cuéntame, ¿cuál es tu experiencia con este y qué tanto te gusta? Si te gustó este video, por favor, déjame un like y considera convertirte en miembro del canal para tener acceso a los beneficios a los que muchos ya tienen acceso. Si les gustaría más videos de estos, también comentenlo acá abajo con algunas propuestas, así como otras reseñas que les gustaría que tengamos en el canal. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.